Vivimos en un mundo ajetreado en donde el tiempo pasa volando Sin embargo, esto no es excusa para dejarnos vencer Te mostraré como verte bella y super chic muy rápido Pues hoy, tú controlas el tiempo Prepara todo lo que vayas a usar una noche anterior Pon en una mesita todo tu make-up, cremas e incluso tus accesorios favoritos para que no te agarren las prisas Antes que nada, despierta tus poros con un buen baño o mínimo lávate la cara Cometa tu rostro y cuello Y da el siguiente paso Usa una base super resistente al tiempo Coloca aleatoriamente puntos en tu rostro Y después difumínala con movimientos circulares y constantes Igualmente, usa un corrector resistente Y colócalo en todas tus áreas oscuras Ya después difumina con la yema de tus dedos Con una esponja de maquillaje, ve sellando todo tu rostro para eliminar marcas o huellas Posteriormente, usa una almohadilla de maquillaje Y agarra de tu polvo compacto para cubrir todas las áreas del corrector Con una brocha grande y suave, toma de tu polvo compacto Y pásalo con movimientos rápidos y suaves sobre todo tu rostro y cuello Es una apariencia natural, así que solo cepilla tus cejas para arriba Y luego peinalas con un gel hacia afuera Con un delineador gris, delinea todo tu párpado móvil Y una tercera parte del inferior Es preferible que no elijas un negro Pues este llega a manchar posteriormente si lo pones muy a prisa Opta por un gris, café o un color topo Con un lápiz blanco, pon unas marcas en el hueso de la ceja y lagrimal Difumina con tus dedos El blanco rebotará la luz en tu rostro Si lo prefieres, puedes usar un entono perla Toma un blush en tonos suaves Y con una brocha grande, pásalo por los pómulos, la línea de la mandíbula y la barbilla Para verse frescas, les recomiendo tonos suaves o rosados Si no suyo es el color, opten por labiales en color mate Pero este paso lo pueden hacer en el camino o ya en su destino Y ya estarían más que listas para irse, frescas y bellas Pero si gozan de tiempo, esto es lo que pueden hacer Esto les llevará dos minutos más Pon primer en todo tu párpado móvil Con un pincel grande, toma una sombra shimmer neutral y pásalo por el hueso de la ceja Con el mismo pincel, toma una sombra color chocolate y pásalo por la cuenca del ojo Posteriormente, jala el color hacia abajo Tanto tráfico ya me estresó Mucho mejor Encuentra tiempo muerto para pintar tus pestañas Estas requieren mayor atención y cuidado Retoca tus labios si lo requieres Están de casa arreglada y confiada ¿Quién dijo que no podías verte coqueta? Si lo tuyo son los colores llamativos, opta por lápices pasteles Estarás más que lista para la escuela, el trabajo, juntas o desayunos Tus amigas o lo que te prepare el día ¡Oh, oh, oh! ¡Esperen! No olviden divertirse